La Biblia El rey El rey El rey El rey Que te lo explico Esa es el ruido ¡Ale pues! El rey El rey El rey El rey El rey ¡Gracias! 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 A mí me alcanzó a intimidar esa cámara. A mí también, y por eso también. ¡Ay, veo uno que no me ha dejado! Por eso cometí el error que no había cometido hoy. ¡¿Qué pasó?! Yo no le paro bolas, yo hubo de cuenta que estoy en salida. Normal, sí. Casual. Casual. Es como el día del video. ¡Ah, no! Sí... Me acuerdo, digamos... Toca, repete y la señaló. Ay, marica. Ay, casi que no. Bueno, por eso después no está. Ay, 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 ay. Gracias, güey. ¿Van a salir ahí? Sí. Ay.